Evangelización Activa y RadioMundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa, hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella, e inmediatamente la derribó, y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del padre Ernesto María Caro sobre el santo evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. En una ocasión nos decía el padre Esquerda, El que tiene a Dios en su corazón, no lo puede ocultar, pues se transparenta inmediatamente. Y el que no lo tiene, no puede fingir que lo tiene, pues no se ve. Esto es precisamente lo que hoy nos dice Jesús en esta primera parte del texto. El problema pudiera ser algo que nos pasa con frecuencia, el creernos nosotros buenos. ¿Pero seremos realmente buenos? Pues una manera de saberlo es ver si verdaderamente, como dice la segunda parte del texto, cotidianamente hacemos lo que Dios nos dice. Otra forma de saberlo es ver con qué material alimentamos nuestra vida interior. Desafortunadamente, hoy estamos expuestos a mucha violencia de todo tipo, a la televisión y a todos los medios audiovisuales que la mayoría de las veces no alimenta el alma con valores o con elementos positivos y mucho menos evangélicos. Sería bueno preguntarnos, ¿con qué estamos alimentando nuestro corazón? ¿Y si se nota que somos cristianos? Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. ¡Ábrele tu corazón! Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy. ¡Gracias! 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 En mi corazón, con toda mi alma Te digo que sí, te digo que sí, te digo que sí